Clase, la última el jueves que viene. Ahora hermanos, estamos en Juan 16, versículo 1. Y por dos capítulos ahora Cristo está exhortando, animando, dándole socorro, consejo a sus discípulos. Él comienza capítulo 14 diciendo, no se torbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y capítulo 16 dice, versículo 1, estas cosas os he hablado. ¿Qué? Todos los capítulos 14 y 15, los capítulos enteros, para exhortación. Porque Él sabe lo que ha de suceder en el futuro. No solamente a estos doce discípulos, sino a todos. Entonces en el versículo 1, Él comienza diciendo en capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Él no quiere que sean ofendidos, es decir, tropezados. Tropezados. Mira, Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Donde nosotros podemos encontrar un remedio para este problema de tropezar o ser ofendido. Un remedio. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Ahí está la Biblia. Tenemos que amar la Biblia. Y los que aman la ley de Dios. Aquí dice, y no hay para ellos tropezón. Entonces, ¿cómo evitar el problema de tropezar en el mundo en que vivimos hoy en día? Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Volviendo a Juan 16. Juan 16, versículo 1. Entonces, versículo 2. Entonces, Dios los echarán de las sinagogas. Aún más, la hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Entonces, Él los avisa de que sí van a recibir oposición. Van a tener problemas, tribulaciones. Los que se aponen a ellos en todo momento. Y entonces, Él está entrenándolos como si fuera un ejército. Son militares. Un militar, un soldado, no puede temer. O si teme, no puede retraerse. Es decir, que no puede virar atrás. Tiene que seguir para adelante. Venga lo que venga. Sea fuerte o caliente la batalla. No importa. Tiene que proseguir adelante. Entonces, como militares, tenemos que esforzarnos. Esforzarnos. Y ser militantes en todo momento. Ser fieles en todo momento. Aún en medio de circunstancias difíciles. Por ejemplo, dice aquí. Os echarán de la sinagoga. Entonces, durante esta época en que vivimos nosotros. Serán religiosos quienes se aponen a nosotros. No solamente el mundo, sino los líderes de la cristiandad. Los líderes cristianos se aponen a nosotros. Durante las edades medias, que nosotros decimos en inglés, las edades de tinieblas. Era la iglesia católica que mataban a los cristianos, les horcaban en horcas, les degollaban, les torturaban, les quemaban en vivo en un madero. Entonces, eso se llama la Inquisición española, imagínense. Y cristianos fueron matados por la iglesia católica. Que la iglesia católica es una institución religiosa. Ahora, ¿cómo puede ser que hombres y mujeres religiosos persiguen a cristianos? ¿No debe ser la religión un motivo de paz en el mundo? ¿Un instrumento pacífico para el bien en el mundo? Pero yo estoy de acuerdo con Carlos Marx. No en mucho, pero en algo. Y lo que estoy de acuerdo con Carlos Marx es que la religión es el opio de las multitudes. Es decir, que la religión no sirve. Solamente Cristo. Entonces, te van a echar de la sinagoga. Es decir, que la iglesia, la misma institución que debe protegerte siendo un cristiano, te va a quemar en vivo. Te va a matar. La hora viene, dice Cristo, cuando cualquiera que os matara pensará que hace servicio a Dios. Ahí en la iglesia católica. Ellos pensaban durante las edades de tinieblas que estaban haciéndole servicio a Dios por haberte matado a los cristianos. A tus hermanos en Cristo. También los musulmanes toman la misma cultura. Ahora, ellos quieren nada más. Hoy en día, los musulmanes están llenos de nada más, rencor y odio por los que no son musulmanes. Quieren matar a los Estados Unidos porque somos el gran Satanás. Y al pueblo Israel porque tienen todavía la misma envidia y rencor que tenía Esaú para Jacob y que tenía Ismael para Isaac. Una batalla que ha durado ahora casi cuatro años, cuatro siglos. Y todavía no hay remedio para esto en el mundo a menos que venga Cristo del cielo lo más pronto posible. Tres, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces la religión no conoce al Padre. La religión de Islam, ellos no conocen a Dios. Los católicos, los católicos, los católicos no conocen a Dios. Los budas no conocen a Dios. Lo dice Cristo, ¿no? Están mirando a mí como si fuera un loco. No lo dije yo. Repito lo que dice Cristo. Y estas cosas harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, tiempo de elegir. Escoger lado. Partidario de quién va a ser. Tú. Hay que elegir cuatro. Pero, más os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis de ello. Que yo os lo había dicho. Esto en Perón no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora Cristo está por partir de ellos. Irse de ellos. Entonces, en el principio, él estaba ganando discípulos y formando su reino porque él es el verdadero reino. Pero, al darse cuenta de que los fariseos y los líderes de la nación de Israel le iban a matar, Ahora Cristo, sabiendo que ya es la voluntad de su Padre Celestial entregarse en la cruz y sacrificarse por el pueblo, tiene que preparar a sus discípulos por lo que viene pronto. Y eso es la persecución. Bajo el régimen romano, bajo la iglesia católica y hasta ahora bajo los musulmanes de hoy en día. Versículo 5. Mas ahora voy al que me envió, bajo el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿Dónde vas? Mas porque os he hablado de esta cosa, tristeza ha hinchido vuestro corazón. Entonces, todavía está tratando con este problema de que ellos están tristes. Se ha atorbado los corazones de ellos. Ellos no entienden lo que está diciendo. Y hasta la resurrección no entienden. Pero, gracias Señor, en este capítulo 16, al final, vamos a saber que, por lo menos, una cosa llegan a entender. Los discípulos llegan a entender que Cristo es Dios. No entienden la crucifixión. No entienden la resurrección. Esas cosas todavía no entienden nada de esas cosas. Aunque Cristo lo ha dicho una y otra vez. Pero, una cosa que sí llegan a entender, una cosa que se dan cuenta, se percatan, es la divinidad de Cristo, en versículo, en versículo, mira, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no haz menester que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos afirman su divinidad, que has salido de Dios. Por lo menos entienden eso. Pero la otra cosa de la crucifixión, la resurrección, todavía no entienden eso. Aunque lo ha dicho. Versículo, volviendo a versículo 6. Mas porque os he hablado de esta cosa, tristeza ha hinchido vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniera, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Para dónde va Cristo? Primero que nada, va a la tumba, su cuerpo. Su espíritu va a la Padre y su alma va al infierno. Ahora en el infierno hace tres cosas. El número uno, deposita mis pecados en el tártaro, que es el abismo más profundo, el pozo del abismo. Número dos, él predica a los del infierno. ¿Ok? Y número tres, él predica a los del seno de Abraham. Y cuando se levanta de los muertos, él trae con él, consigo, él trae, él lleva cautiverio a los cautivos. Entonces, los presos en el infierno, él los libera, los que creen el mensaje, por supuesto. Y ellos resucitan con él. Ahora en su resurrección, él asciende al Padre, creo yo, para rociar el arca en el santuario más santo, el lugar santísimo, para rociar el arca del concierto, que está en el cielo. No cree a la película esa de Indiana Jones, eso es mitología. ¿Ok? Sabemos dónde está el arca, está en el tercer cielo. Y él rocía el arca del concierto con su sangre, y de ahí desciende nuevamente a la tierra. Entonces, ¿para dónde va? Él tiene que ascender para rociar el arca con sangre, y presentar el sacrificio a su Padre. ¿Y qué pasa mientras tanto? El Espíritu Santo viene para animar la iglesia, o para vivificar la iglesia. En Juan 20, él va a decir a sus discípulos, recibir el Espíritu Santo. En Actos capítulo 2, toda la iglesia recibe el Espíritu Santo como para virtud, para testificar, para hacer la obra del Señor. ¿Pero los que se arrepintieron en el infierno, se salvaron? Buena pregunta. Por lo menos te puedo afirmar que una persona ahora que va al infierno, no hay arrepentimiento para esa persona. Pero sí creo que los del Antiguo Testamento, que fueron al infierno, porque la Biblia dice, mira, primera, mira, primero de Pedro 2. Y entonces, la historia de Enrique y Lázaro, y hay una ley divina que cuando el alma se separa del cuerpo, ya no hay... Bueno, ya no había descendido Cristo al infierno para predicar. Ok. En cuanto a Lucas. Pero hay algún lugar en la Biblia donde dice... Bueno, vamos a ver, primero de Pedro 2. Mira, primero de Pedro 2. Disculpa, 3. Primero de Pedro 3. Versículo 19. 3, 19. 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, eso es la cruz, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue, Cristo, y predicó a los espíritus que estaban en cárcel. ¿Cuáles espíritus? Versículo 20. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes. Entonces, en una cárcel hay espíritus desobedientes, Cristo fue a ellos y les predicó. Ahora, tú me preguntaste si ellos pueden ser salvos, las almas que están en la cárcel. Creo que sí, pero no te puedo afirmar eso con escritura. Yo creo que algunos se salvaron del Antiguo Testamento. Ahora no, ahora no, en este momento los que van al infierno, no hay arrepentimiento para ellos. No, no, porque aquí dice que predicó, pero no que nadie se tuvo la oportunidad de salvarse, puede estar ahí. Mira capítulo 4. Ok. Versículo 6. Entonces, ¿qué creo yo? Para salir de esto, seguiré para adelante con Juan. ¿Qué creo yo? Que los que murieron en el Antiguo Testamento incluye ángeles caídos, desobedientes y obedientes a la ley. ¿Ok? Tres grupos. Y hay tres infiernos. El tártaro, el pozo del abismo, el infierno y el seno de Abraham. Cristo fue al tártaro para depositar mis pecados. Porque de ahí, del tártaro, del pozo más profundo del abismo, no hay escape. ¿No? Es imposible que una persona ya, una vez lanzada al tártaro, que está conectado al lago de fuego. Eso es un estudio largo. ¿Ok? Pero en el tártaro no escape. Ahora, en el infierno, Cristo sí fue y predicó a ellos. Creo que sí pudieron algunos de ellos salvarse. Si uno puede quejarse conmigo por eso, está bien. Esto no es una firme doctrina. Esto no es firme como la sangre de Cristo o algo así, ¿verdad? Pero es una cosa que creo. Y también fue al seno de Abraham para predicar a aquellos del seno de Abraham. Inclusive, algunos en el seno de Abraham no pudieron salvarse porque no creyeron en el mensaje. Entonces, algunos que fueron sí obedientes en el Antiguo Testamento, se quedaron con su propia justicia, rechazando la justicia de Cristo, y de ahí fueron lanzados en el infierno. Creo yo. O en el abismo. Pero eso no lo dicen los dios. Entonces, es el limbo y el... Sin la sangre de Cristo es imposible ser salvo. Exacto. Sin la sangre de Cristo es imposible ser salvo. ¿No es así? Sí, pero ¿dónde dice? Ok, si una persona rechaza a Cristo, cualquier persona en el universo, donde esté, si una persona rechaza a Cristo, la sangre de Cristo, la justicia de Cristo, una persona, sea en el infierno, en el cielo, en donde quiera, esa persona, confiando en su propia justicia, no puede ir al cielo. Porque solamente por Jesucristo, uno puede llegar al cielo. Solamente. Entonces, una persona en el seno de Abraham, llegó ahí por su propia justicia. Y si ahí, en el seno de Abraham, viene Cristo predicándole, y él rechaza el mensaje, ¿para dónde va? No, en otro lugar. No puede ir al cielo. Ahora, si Jesucristo va al infierno a predicar, el infierno se queda vacío. ¿Tú crees? ¿Sería o no? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento, hay personas en este mundo, que son tan duros, que prefieren ir al infierno, dicen ellos, dicen ellos, que confiar en Cristo. Ok, entonces, puede ser que he equivocado, pero lo que estoy diciendo, estoy creyendo en la Biblia, yo soy un creyente de la Biblia. Aunque esto parece raro a una persona, una doctrina rara, entiendo eso, porque ¿quién enseña esto? Pero lo que estoy haciendo, yo le cité unas escrituras, que tengo que creer las escrituras. Entonces vendría a ser el purgatorio limbo. No, pero el purgatorio es otra cosa. No, 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 yo lo entiendo, pero es una forma de... Sí, sí, exactamente. Exacto, entonces la doctrina... ¿Por qué un estado intermedio? No, porque esa es otra cosa. El purgatorio es donde uno va para expiar sus pecados. Nadie está expiando sus pecados en el infierno ni en el seno de Abraham. No, pero en ese tiempo, fue Dios el que fue expiarlo a ellos, porque yo creo que él es justo y por eso tuvo que ir al infierno, porque no iba a ser solamente para los tipos de ajá. Oh, sí, si hay purgatorio, es Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento. Ok, volviendo a Juan, capítulo 16. 16. Versículo 8, Dice, Y cuando él viniere, el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. Entonces, nadie será lanzado al infierno por sus pecados. Son lanzados al infierno por no creer en Cristo. Y hay diferencia. Es pecado de, no de comisión, sino de omisión. Uno no va al infierno por ser borracho. Uno no va al infierno por ser ladrón. Uno no va al infierno por ser mentiroso o lo que sea, asesino. No, va al infierno por haber rechazado al Señor Jesucristo. Es lo que dice Cristo ahí. Pecado, por cuando no creen en mí. Eso es el pecado. Versículo 10, De justicia, por cuando voy al Padre mío y no me veréis más. Entonces, el Espíritu Santo es Él que nos convence del pecado. El Espíritu Santo es la conciencia de este mundo. Y si el Espíritu Santo está quitado de este mundo, el mundo convierte en un infierno como la tribulación. Ya la iglesia raptada de la tierra, la iglesia ya se fue. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dentro de la iglesia, vivificándonos, animándonos, convenciéndonos del pecado, ese mismo Espíritu Santo ya no está obrando en el mundo. Abiertamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se convierte en un infierno. Mientras tanto, es que estemos aquí nosotros en la iglesia con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de influenciar el mundo para bien, para justicia. y el Espíritu Santo dentro de nosotros convence al mundo de justicia, de pecado. Versículo 10, 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es jugado. Entonces, ¿qué pasa? El príncipe de este mundo que es el diablo será lanzado en el lago de fuego y él va primero que nadie. Revelación, en capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañó fue, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Entonces, la, la trinidad impía, dragón, bestia, falso profeta, van todos al infierno primero. Sí, al la, ya, están condenados ya, en la cruz fueron condenados. Y luego, en versículo 15, revelación 20, 15, todos los que siguen al diablo serán lanzados en el lago de fuego. Pero primero el diablo. El diablo es el primero que será juzgado completamente. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, más ahora no las podéis llevar. Y para que lo sepan, en versículo 11, ahí dice, príncipe de este mundo, no te engañes a ti mismo en pensar que Cristo es el Dios de este mundo. no lo es. Este mundo pertenece al diablo y estamos en el campo del enemigo. Somos peregrinos pasando por un terreno que no nos pertenece a nosotros. Entonces, los carismáticos son grandes para decir, que todo pertenece a Dios. Sí, sabemos que Él es el creador y Él creó todas las cosas, pero en este momento ha entregado este universo a las manos del diablo y cuando el diablo ofreció a Cristo los reinos de este mundo, fue una oferta verdadera, válida. Pero, Cristo rechazó la oferta. ¿Por qué? Porque sabemos que en el libro de revelación cuando Cristo viene la segunda vez, Él va a así tomar todos los reinos de este mundo de las manos del diablo para así, revelación capítulo 11, versículo 15, pero en este momento el príncipe de este mundo es el diablo, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 13, pero cuando viniera aquel, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, entonces, Él que nos guía a toda verdad no es la iglesia católica. Las tradiciones de la iglesia no son válidas, no sirven. ¿Ok? Nosotros dependemos solamente de la palabra de Dios y dependemos del Espíritu Santo para interpretarnos la Biblia, declararnos la Biblia, desatarnos la Biblia y solamente dependemos de Él. ahora los carismáticos enfocan todo en el Espíritu Santo hasta que ahora el símbolo del movimiento carismático es una paloma y la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo con ese enfoque, aunque amo al Espíritu Santo y le rindo culto como siendo Dios, Él es la tercera persona de la Trinidad, de la Divinidad, estoy de acuerdo con eso. En este momento el Espíritu Santo no es el enfoque sino el Espíritu Santo nos enfoca nuestra atención ¿en quién? En Cristo. Como dice aquí en el versículo 13 porque no hablará de sí mismo ¿quién es el Espíritu Santo? Mas todo lo que oyere hablará y las cosas que han de venir os hará saber. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo más nada. Eso es la obra la obra del Espíritu Santo señalar a todo el mundo al Señor Jesucristo y apuntar el mundo a Cristo y mover todo el mundo a Cristo esa es la obra del Espíritu Santo 14 Él me glorificará no a sí mismo sino a Cristo Entonces, no nos toca glorificar al Espíritu Santo sino glorificar a Jesucristo y es el Espíritu dentro de nosotros que nos impulsa que nos motiva a glorificar a Cristo porque tomará de lo mío y os lo hará saber Entonces, el Espíritu Santo nos 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 redargulle de pecado de justicia y de juicio y nos enseña del Señor Jesucristo nos guía para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y nos lleva a ganar almas en el mundo Eso es la obra del Espíritu Santo 15 Todo lo que tiene al Padre el Padre mío es Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Ahora, comenzando en versículo 16 tenemos un pasaje poco extraño un poco raro porque siete veces Cristo dice la misma cosa un poco en el versículo 16 un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis porque yo voy al Padre lo dice siete veces Mira por favor Hebreos 10 Hebreos 10 Hebreos 10 37 Yo creo que este esta lema o este refrán un poco o este como dicen Cuba dicharracho este tiene que ver con qué con la segunda venida de Cristo mira Hebreos 10 37 porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará y eso es una mentira porque hace dos mil años que no ha venido dice un poquito de tiempo pero hay que entender cómo es el tiempo para con Dios no es una mentira sino que para Dios un día igual a mil años y mil años igual a un día entonces cuando Él dice un poquito de tiempo lo que para los hombres es largo tiempo dos mil años y es por eso que el mundo se está volando de nosotros los cristianos por creer lo que Él dice Él dice yo vendré otra vez Juan 14 y Él dice un poquito de tiempo un poco de tiempo y nunca ha venido realmente he pasado 35 años de mi vida predicando una persona que nunca la he visto con mis ojos carnales nunca la he visto y y y y es por eso que el mundo piensa que nosotros somos locos ¿verdad? pero gracias Señor que tenemos algo sustancial que es la palabra de Dios amén un detalle pastor si digamos nosotros los hombres de hoy bueno los que piensan eso yo eso de poquito lo entiendo como la Biblia como lo dice la Biblia pero tú sabes por qué los hombres de hoy ven largo tiempo y muchos han predicado sobre que estoy predicando no ha venido Cristo todavía el problema que a raíz del pecado los días de los hombres fueron acortados si Adán tuviera vivo Adán no pensara así como nosotros porque los años de Adán eran largos y los de nosotros son cortos ¿entiendes? y nosotros estamos en la etapa que nos tocó vivir pero si Adán y aquellos hombres Adán Matusalén que duraron 920 960 años estuviesen vivos esperando a Jesucristo ellos iban a entender más claramente que nosotros la Biblia por supuesto exactamente es por la devolución de la humanidad no evolución de evolución van para abajo piensan mejorarse pero no no estamos mejorándonos estamos andando de mal en peor volviendo a 16 de Juan entonces Cristo dice un poco un poco siete veces un poco no me veréis otra vez un poco y me veréis porque yo voy al Padre entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿qué es esto que nos dice? un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis y porque yo voy al Padre y así que decían ¿qué es esto que dice? un poco no sabemos lo que dice y conocí a Jesús que le querían preguntar y les dijo preguntáis entre vosotros de esto que dije un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis de cierto de cierto os digo vosotros lloraréis y lamentaréis el mundo empero se alegrará y vosotros seáis tristes mas vuestra tristeza será vuelta en gozo ahora déjame explicar lo que yo pienso de esto número uno hay siete años en la tribulación es decir siete un poco ok siete años también hay siete épocas de la historia porque dice la Biblia un día con Dios como mil años mil años como un día entonces hay siete mil años en la historia cuatro mil años antes de Cristo más dos mil años después de Cristo son seis mil más uno son siete mil que es el milenio entonces siete mil años y cuando Cristo murió en la cruz estaba ya comenzando el quinto día el quinto día entonces hay siete años en la tribulación hay siete milenios en la historia de la humanidad en la iglesia la historia de la iglesia de dos mil años hay siete épocas Efeso Tiatira Sardis Efesios Sardis Smirna Smirna Pérgamo Tiatira Sardis Filadelfia y la Odisea y la Odisea siete entonces siete años en la tribulación siete siglos milenios milenios en la historia siete épocas en la historia de la iglesia dos mil años y la última oferta de la restauración de la nación de Israel proviene por medio de Esteban en Actos capítulo siete por casualidad y ellos le apedrearon a Esteban y por eso Dios viró su atención el enfoque por de Israel a la iglesia comenzando con Pablo en Actos capítulo 8 versículo 1 entonces que pasa siete quiere decir que va Dios va a cumplir siete es el número de la perfección va a cumplir todo su plan con siete sea siete años de la tribulación siete épocas de la iglesia o siete milenios él va a cumplir todo en siete existe la posibilidad de que la tribulación está comenzando aquí aquí y él va a traer su reino siempre que ellos le reciban a él ok que tenía una pregunta hermano no que son siete ángeles también bueno siete tropezas siete ángeles la vida está llena llena de siete ¿verdad? exactamente 21 21 la mujer cuando pare esa es la prueba de lo que estoy diciendo ¿qué está diciendo Cristo en versículo 21? la mujer cuando pare tiene dolor eso es la segunda venida porque es venida su hora más después que ha aparecido un niño ¿quién es el niño? es Cristo pero la segunda venida de él un niño ya no se acuerda de la apertura por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo entonces ahora Cristo está dando referencia a su segunda venida porque esto es el lenguaje de la segunda venida mira por por favor revelación 12 revelación 12 es la segunda venida 7 un poco revelación 12 versículo 5 biblia con biblia ahora una mujer que es la nación de Israel y dice la biblia ella parió un hijo de Arón 12 5 de revelación el cual había de regir todas las naciones todas las naciones eso es que el reino de Cristo la segunda venida mira por favor primera de tesoronicenses 5 primera de tesoronicenses 5 versículo 1 pero acerca de los tiempos y de los momentos bueno 7 un poco no tenéis hermanos necesidad de que yo os escriba porque Cristo ya lo escribió ¿verdad? dijo 7 veces un poco 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor ahí la segunda venida el reino de él como ladrón en la noche así vendrá que cuando dirán paz y seguridad entonces ¿qué? vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores del parto sobre la mujer preñada y no escaparán la segunda venida es una mujer dando luz a un niño ¿qué? el Señor Jesucristo y los profetas vieron las dos venidas la primera y la segunda de Cristo como siendo un solo evento no separado no separado por dos mil años vieron la primera venida y la segunda y no vieron este valle que se llama la iglesia no vieron eso entonces muchas veces en el Antiguo Testamento un solo versículo contiene las dos venidas en sí entonces Cristo aquí está diciendo ¿qué? volviendo a Juan 16 dice versículo 21 la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora más después que ha parido un niño ya no se acuerda de la apretura por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo versículo 22 vosotros pues también ahora a la verdad tenéis tristeza ¿cuándo? la tribulación mira esa palabra en versículo 21 apretura dice y mira versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis que apretura esa es la tribulación no solamente tribulación para el cristiano que vive en esta época y si lo es así pero no tanto nosotros sino el pueblo israelí durante la tribulación ellos tendrán apretura verdadera versículo 22 vosotros pues también ahora la verdad tenéis tristeza más ahora más otra vez os veréis y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo eso ¿cómo se llama? en la segunda venida de Cristo habrá gozo iremos para estar con nuestro Señor la cena de las bodas del cordero y vamos a tener una fiesta en el cielo y vamos a venir volver con él en caballos blancos y vamos a reinar con él mil años en la tierra eso se llama gozo 23 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo todo cuanto pidieréis al Padre en mi nombre os lo dará Cristo en el libro de Juan vuelve a repetir una otra vez de que todo lo que tú pides en su nombre él te lo dará pero yo te he enseñado también que hay siempre condiciones con eso hay condiciones tienes que pedir según la voluntad del Padre y pedir para no consumar tus vicios ok siempre que oras conforme a la voluntad del Señor y conforme a la palabra no hay problema pero la promesa lleva esas condiciones versículo 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido hasta la fecha dice Cristo han estado orando a vuestro Padre celestial y él les dio el ejemplo de cómo orar nuestro Padre que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino sea hecho tu voluntad ese ejemplo de cómo orar y para que lo sepan no es una parlería como lo hace en la católica lo católico ok no es un rito ok es una fórmula un formato de cómo orar no las palabras exactas de orar pero nota que en ese Padre nuestro está dirigiendo la oración al Padre celestial y dice Cristo hasta la fecha no tuvieron que orar en mi nombre pero desde ahora en adelante nosotros los cristianos oramos si al Padre pero en nombre del Hijo es decir que estamos dirigiendo nuestra oración directamente a Cristo y Él intercede por nosotros María no intercede por nosotros no oramos en nombre de María nunca entonces el Rosario no vale eso es eso es blasfemia o rezar el Rosario eso no funciona en nombre de Cristo tenemos que orar amén versículo 25 estas cosas os he hablado en Proverbios mas la hora viene cuando ya no os hablaré en Proverbios sino que claramente os anunciaré de mi Padre bueno Él si ha hablado en Proverbios y a los discípulos ha hablado en Proverbios a la nación de Israel ha hablado en Parábolas entonces tenemos dos cosas Proverbios y Parábolas y no son la misma cosa un Proverbio es como una enseñanza por comparación o contraste una parábola da la definición o el significado de una palabra proviene de dos palabras latín Pro que quiere decir a favor a favor y verbo que quiere decir palabra entonces es la definición de una palabra cualquiera cualquiera que sea eso es un proverbio una semejanza un contraste una comparación Parábola es otra cosa Parábola es es una es un relato que se da sin explicación entonces la definición no se da uno tiene que adivinar la explicación el proverbio da la explicación da la definición una parábola no da la definición queda rosa la significación queda imprecisa la definición con una parábola Cristo Cristo nunca dijo una parábola a sus discípulos nunca nunca les decía Cristo proverbios pero nunca una parábola ahora a veces dijo parábola a los fariseos o a las multitudes en presencia de sus discípulos si pero nunca dirigió ninguna parábola a sus discípulos porque porque a los discípulos se da claramente todo él explica todo a sus amigos pero a los que no creen él da una parábola para que los que tienen oídos oigan y los que no tienen no oigan lo sí intencionalmente para que no entendieran exactamente exactamente entonces Cristo nunca dijo parábola él dio explicación de una parábola pero solamente a sus discípulos entonces dijo una palabra a las multitudes estaban ahí sus discípulos y luego después cuando fueron apartes los discípulos le hacen preguntas y que quise decir con esa parábola y Cristo les dio la explicación pero no a los a quien fue dirigida la parábola sino a sus discípulos versículo 26 aquel día que día el milenio todo el capítulo tiene que ver con la segunda venida de Cristo aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros porque el mismo Padre os ama por cuando vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios ahora mismo Cristo intercede por nosotros en aquel momento no tendremos que pedir ni en el nombre de Cristo porque seremos como Cristo y nosotros tenemos comunicación directa al Padre en aquel día en el milenio 27 28 salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre dicen a sus discípulos aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no haz menester que nadie te pregunte en esto creemos que has salido de Dios una afirmación de la divinidad de Cristo dicen creímos quien los los once ok ya Judas se había escarrilado pero pero en este momento los once dicen creemos que tú has salido de Dios entonces él o sea ha engañado a once hombres o lo ha convencido de su divinidad uno al otro ok yo estoy completamente convencido que Cristo es Dios no sé de ti pero yo si soy convencido y no andaba con él yo pero tengo su palabra aquí por la palabra de Dios estoy convencido convencido completamente 31 respondió Jesús ahora creéis no sean tan atrevidos decir que me creen porque muy pronto dice Cristo versículo 32 aquí la hora viene ya es venida en que seréis esparcidos cada uno a los suyos y me dejaréis solo wow creemos en ti señor pero el espíritu es fuerte y la carne es flaca verdad es enferma y me dejaréis solo mas yo no estoy solo ok me pueden dejar pero yo no estoy solo yo tengo quien dice Cristo porque el padre está conmigo entonces en la cruz Cristo no dijo padre padre porque me has desamparado no dijo Dios Dios porque no dijo padre porque el padre estuvo con él en todo momento ahora yo les he dicho muchas veces no entiendo el misterio de la trinidad completamente pero la Biblia dice que si es un misterio primera de de primera de Timoteo 3 16 Dios se manifestó en carne no no entiendo completamente pero te puedo decir y afirmar lo siguiente que Cristo tenía tres naturalezas humanas y tres naturalezas divinas él era padre hijo espíritu santo y a la misma vez era cuerpo alma y espíritu entonces Cristo era la unión de divinidad con humanidad cien por ciento dios y cien por ciento hombre y como un hombre dijo dios dios porque me has desamparado pero como dios el padre nunca le dejó explícame eso pastor realmente yo no soy capaz de explicar eso pero te puedo decir lo que dice la biblia no todas las cosas de la biblia puedo entender pero las creo las creo porque la biblia lo afirma exactamente si yo si te lo puedo explicar amén amén porque yo si quisiera entender eso explícalo dieteronome que dieteronome 29 29 yo tengo un amigo que me explicó de esta forma si hay una cadena con tres eslabones ya no es cadena si quita un eslabón entonces es una cadena de tres partes verdad pero podemos pasar todo el día dando semejanzas así verdad hay muchas semejanzas de la trinidad 29 29 de 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 las antinomio las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que hagamos todas las palabras de esta ley y estoy seguro que la explicación plena y perfecta y entendible de la trinidad está en la biblia el problema es que yo no leo la biblia suficientemente eso es el problema pero está ahí está ahí no lo entiendo completamente tú sabes que cosa otra cosa que no entiendo yo no entiendo como la biblia afirma que yo seré como cristo eso es la cosa más imposible yo si puedo creer que moisés partió el mar bermejo que dios habló los universos las galaxias en existencia yo si puedo creer que cristo andaba por el mar y que levantó los muertos de la tumba pero creer que jes macarley el vil el malvado que soy seré semejante a cristo eso es difícil eso es imposible para mi creer versículo 33 diga no vas a ser tú si lo voy a hacer 33 exactamente como cristo una una fotocopia un xerox si pero con un cuerpo glorificado si señor 33 estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz en el mundo tendréis apertura en la tribulación más confiar que yo he vencido al mundo amén eso es la resurrección de cristo y con la resurrección de cristo ya no tenemos que preocuparnos por más nada venga la apertura venga la tribulación vengan los problemas eso no importa porque muy pronto por medio de la virtud de la resurrección nosotros seremos como él seremos arrebatados de la tierra y estaremos reinando con él en la tierra dice 1 Juan 4 4 y 5 5 que nuestra fe ha vencido el mundo amén pregunta sobre Juan 1 2 2 2 2 2